¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a New Millistating Avanzado NX! Hoy volvemos a la carga después de tanto tiempo, en el capítulo 18. Lo siento por no haber subido tanto desde hace tiempo. He estado muy ocupado con la profesional, el verano y demás cosas. Los errores ocurren. Mark y Chris van en coche de a visitar un cliente. Mark ocupa el asiento del copiloto y busca algo en su maletín. ¿Qué raro es bueno? El día que lo llevamos en un maletín. Chris se gira para decirle algo mal. Chris, ¿la idea que el trader está por aquí? ¿O creéis que en algún momento le hacen...? ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que he dejado la propuesta en la mesa. ¿Quieres mirarlo antes de que debo la vuelta? Estoy buscando pero no lo encuentro. ¿Vale? Si no estaba demasiado cansado comete errores. Hoy hay una expresión clave que es... La estoy buscando pero parece que no la encuentro. Pero no consigo encontrarla. Can't seem to o es para no consigo. ¿El ejercicio de la comunicación? ¿El ejercicio de la comunicación? ¿Es la turn off to hill traders ¿Do el turn off to hill traders ¿El ejercicio de laGR? ¿ lemon entró un Parano del uso official del sok por aquí? ¿Y el turn off to hill traders ¿Correcto? ¿Puedo pasar por aquí por algo? bien, what's going on, what's going on, bien, difícil, I think I left, the proposal, the proposal, the proposal, the proposal, the proposal, of my desk, I think I left the proposal of my desk, I think I left the proposal of my desk, bien, do you want to check, do you want to check again, before I turn around, before I turn around, do you want to check again before I turn around, do you want to check again before I turn around, bien, especially in clave, I'm looking, I'm looking, but I can't seem to find it, I'm looking but I can't seem to find it, ole, mistakes happen, when you are too tired, mistakes happen when you are too tired, muy bien, reto, I'm looking but I can't seem to be finding, bien, seguimos con el dictado, este, 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 este a mi me parecía que ponía suéter, pero no al fin y al cabo esto es sencillo algunos verbos en inglés son muy difíciles pero otros son buenos y encima algunas frases son telas largas además de que estoy perdiendo la costumbre de la escritura soy informático 7 los errores pasan ¿estás muy cansado? igual que un colega mío al reto correcto hemos terminado el dictado y vamos al ritmo último ejercicio de hoy aquí ¿Is the turn of two hill traders just up here? ¿Is the turn of two hill traders just up here? ¿Is the turn of two hill traders just up here? ¿Is the turn of two hill traders just up here? ¡Ah, bien! Oh, Chris, pull over for a minute Oh, Chris, pull over for a minute Vamos allá Oh, Chris, pull over for a minute Oh, Chris, pull over for a minute Ah, muy bien No, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vale, esto está sencillo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me... I think I left the proposal of my desk I think I left the proposal of my desk I think I left the proposal of my desk I think I left the proposal of my desk Wow, una S Wow, una S Do you want to check again before I turn around? Do you want to check again before I turn around? Do you want to check again before I turn around? Do you want to check again before I turn around? Do you want to check again? Do you want to check again before I turn around? Do you want to check again before I turn around? I'm looking but I can seem to find it I'm looking but I can't seem to find it. I'm looking but I can't seem to be find it. I'm looking but I can't seem to be find it. See, mistakes happen when you are too tired. See, mistakes happen when you are too tired. See, mistakes happen when you are too tired. Vale, ultima frase. See, mistakes happen when you are too tired. See, mistakes happen when you are too tired. Ven. Reto. I'm looking but I can't seem to be finding. I'm looking but I can't seem to find it. Looking but I can't seem to find it. Bien, ¿ves? Perfecto. Muy bien. Siguiente. Hoy era, I can't see, I'm looking, pero la estoy buscando, pero no lo puedo. Sing to es parecer. Can't see, no consigo. I think to es no consigo, no soy capaz. ¿Cómo se diría? I'm thinking, but I can't see to get the answer. Find the answer. También viene a parecer. Nivel 18 superado. Y sumamos 8 minutos 13 segundos al reloj, por lo que ya llevamos 2 horas 25 minutos. En el próximo episodio de ¿Quién es la fiesta?